Cantamos todos así le hacemos el coro a esta banda que es hermosa Cantamos todos así le hacemos el coro a esta banda que es hermosa Seguimos Diego no va a ir alguien más quiere experimentar con el tema de tocar ¿Para la cámara o la cámara o la cámara o la cámara? ¿Dónde está el barco? ¿Vení el barco ahí? ¿Para el barco ahí? ¡Ah! Allá está el barco de Tacopera, que se pone Tacopera Grande Ah, bien, otra vamos a ver ¿Nombre? Marcelo ¿En dónde? Marcelo ¿En serio? Bueno, fíjense, en realidad es como que nosotros complicamos mucho las cosas. Fíjense ustedes en cuántos minutos conformamos ya una combinación de cuerdas, percusión. Imagínense si nos tomamos un tiempo para la práctica de cada uno individualmente, mínimo tiempo. Y cómo podemos, según el formato de música y según la organización sonora, podemos enseguida armar una forma corable de juego musical y que suena muy agradable y muy atractivo. A ver, Nery, acompañar a los de Tacuacú, ayer porque me parece que son muy petizos todos. Tengo miedo que se le caiga encima la tacuera. A ver, ¿tú no crees? Marcela. Bueno, Marcela, son dos tiempos, Marcela. Vamos, vamos a darle un poquito de tiempo a Marcela que encuentre los dos tiempos. Es un, dos, un, dos, y mantenerlo. Perfecto. Vamos, seguimos, hermano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!